En materia cultural, desde el municipio siguen convocando artistas locales. En esta oportunidad, el llamado es para presentar proyectos de teatro y danzas. Nos encontramos con Agustina Barbosa, directora de Cultura, quien nos va a comentar un poco sobre esta convocatoria. Bueno, ¿cómo estás? La idea es, la convocatoria en sí está abierta todo el año. Lo que estamos haciendo es poner pautas de tiempo para organizarnos nosotros desde la dirección. La convocatoria está el 17 de junio y la idea es que los proyectos los traigan de manera presencial a la dirección de Cultura, que es Irigoyen 65, entre las 8 y media de la mañana y las 13 y 30. ¿Por qué esta primer convocatoria de teatro y danza? ¿Por qué no otras? Porque nosotros tenemos un archivo con varias propuestas que vinieron presentando diversos artistas y necesitábamos ampliarlos. En la parte de danzas hay como muy pocas propuestas y muy pocas artistas que se anotaron en Encontrarte, este programa que nació hace un tiempo. Y de teatro tenemos algunos, de música tenemos bastante. Y entonces la idea siempre es promover diversas propuestas y empezamos para organizarnos de manera organizativa nada más, teatro y danza. Yo reitero que esto no anula que otra persona en otra disciplina pueda traer su proyecto, ¿no? Pero es como empezar por algún lado, decidimos empezar por acá y próximamente haremos convocatorias de tiempo de otras disciplinas artísticas. ¿Qué formato debe llevar el proyecto? El proyecto es, como dije, en papel y está interesante que tenga el nombre, los integrantes, la descripción de ese proyecto, la fundamentación puede estar o no estar en esta convocatoria específica, los integrantes, el currículum, la duración, para qué público, y esto es importante porque la convocatoria está abierta para proyectos, para público infantil, adolescente y adulto. ¿Una casilla de correo o una dirección para que puedan acercarlo? La casilla de correo es cultura.junin.gov.ar, pero en esta oportunidad lo que pedimos es a papel. O sea, podemos recibirlo por mail, nosotros lo imprimimos, pero si nos facilitan eso, muchísimo mejor. Y por último, ¿cuáles van a ser los requisitos para al momento de seleccionarlos, elegir cuál se va a desarrollar? Bien, desde la Dirección de Cultura tenemos varios eventos de cara a cada fin de año, como también el programa Barros Disfrutables, entonces también depende del evento, será el perfil de los artistas que convoquemos, teniendo en cuenta la diversidad de proyectos, la diversidad de artistas, esos son los primeros criterios. La idea es que todos se sientan incluidos lo más posible.